La exposición va a estar hasta el día 8 de septiembre, el horario es de lunes a viernes, de 10 y media a 2 y de 5 a 9 y el por qué es recomendarla, pues porque te puedes encontrar obra de muchísimos autores, de autores de primer nivel, de autores que quizá a lo mejor son más jóvenes, igual a lo mejor más desconocidos para un público más general, pero muy grandes profesionales, todos los que están aquí reunidos y porque es una manera de conocer realmente todo el trabajo que se lleva haciendo en el campo de la ilustración en Valencia, porque hablamos mucho de un boom muy reciente, pero evidentemente una muestra que recoge el trabajo de 20 años es el ejemplo de que esto no es algo casual ni es algo reciente. Entonces yo creo que es una de las mejores maneras de poder saber cómo está en este momento la ilustración en Valencia. Gracias por ver el video.